hola cómo están el día de hoy en nuestro vídeo vamos a aprender un poco de vocabulario vamos a aprender vocabulario de las profesiones las profesiones son todas aquellas cosas que las personas comúnmente hacen que las personas han estudiado para poder realizar y pues tenemos el vocabulario para que podamos aprender un poco más acerca de cómo se dicen estas diferentes profesiones en inglés la idea es que en este vídeo vamos a ver nosotros la palabra en español cómo se dice en inglés y en la parte de abajo ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con la transcripción fonética de la palabra para que la pueda también pronunciar adecuada les recuerdo que los invitamos a que compartan este vídeo leen like y que se suscriban a nuestro canal esto nos ayudaría bastante para poder seguir con nuestro proyecto de estrategia educativa soy Héctor Gutiérrez bienvenidos esto que ustedes ven aquí al lado es Stonehenge son unas piedras que se construyeron en el neolítico en la edad bronce y que su construcción aún está en debate de cómo fue que lo hicieron los pobladores de la época estamos pasando de esto para que ustedes no solamente aprendan gramática no solamente aprendan inglés sino también un poco de cultura de todos los países ángeles médico doctor enfermero enfermero maestro teacher ingeniero engineer abogado lawyer arquitecto architect psicólogo psychologist contador accountant programador programmer diseñador designer escritor writer traductor translator translator científico scientist investigador researcher periodista journalist actor actress músico musician chef 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 farmacéutico pharmacist bombero firefighter policía policía police officer piloto pilot dentista dentist veterinario veterinarian electricista electrician plomero plumber carpintero carpenter carpenter albañil mason pintor painter fotógrafo 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 camarero waiter waitress camionero truck driver recepcionista recepcionista receptionist gerente manager asistente assistant consultor consultant analista analyst ejecutivo de ventas sales executive agricultor farmer economista economist actor de voz voice actor astronauta astronaut geólogo geologist biólogo biologist químico chemist matemático matemático entrenador personal personal trainer decorador de interiores interior designer y esto ha sido todo en el video del día de hoy recuerden suscribirse compartir este video y darle like nos colaborarían muchísimo en poder hacer este tipo de acciones también los invitamos a que adquiera nuestro libro que se llama aprende inglés sin morir en el intento que pueden encontrar en las diferentes plataformas así mismo también pueden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales tanto en instagram como en facebook como en tiktok y en guay un abrazo y nos vemos en el siguiente video see you later see you later y y y y y y y y Gracias.